Como Presidente de la República de Panamá, país anfitrión de esta séptima cumbre de las Américas, es motivo de alegría para mí y para el pueblo panameño darle la palabra por primera vez en este foro al Presidente de Cuba, Raúl Castro. Ya era hora de que yo hablara aquí a nombre de Cuba. Me informaron al principio que podría ser un discurso de ocho minutos, y aunque hice un gran esfuerzo junto con mi Canciller de reducirlo a ocho minutos, y como me deben seis cumbres que me excluyeron, seis por ocho, cuarenta y ocho, le pedí permiso, le pedí permiso al Presidente Varela unos instantes antes de entrar a este magnífico salón para que me cedieran unos minuticos más, sobre todo después de tantos discursos interesantes que estamos escuchando. Y no me refiero solo al del Presidente Obama, sino me refiero también al del Presidente Ecuadoriano Rafael Correa, a la Presidenta Dilma Rousseff, etc. Sin más preámbulo, empezaremos. Excelentísimo señor Juan Carlos Varela, Presidente de la República de Panamá, Presidentas y Presidentes, primeras y primeros ministros, distinguidos invitados, en primer lugar, expreso nuestra solidaridad con la Presidenta Bachelet y el pueblo de Chile por los desastres naturales que han estado padeciendo. Agradezco la solidaridad de todos los países de la América Latina y el Caribe, que hizo posible que Cuba participara en pie de igualdad en este foro hemisférico y al Presidente de la República de Panamá por la invitación que tan amablemente nos cruzara. Traigo un fraterno abrazo al pueblo panameño y a los de todas las naciones aquí representadas. Cuando los días 2 y 3 de diciembre de 2011 se creó la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, en Caracas, se inauguró una nueva etapa en la historia de nuestra América, que hizo patente su bien ganado derecho a vivir en paz y a desarrollarse como decidan libremente sus pueblos, y se trazó para el futuro un camino de desarrollo e integración basada en la cooperación, la solidaridad y la voluntad común de preservar la independencia, soberanía e identidad. El ideal de Simón Bolívar de crear una gran patria americana inspiró verdaderas epopeyas independentistas. En 1800, se pensó en agregar a Cuba a la Unión del Norte como el límite sur del extenso imperio. En el siglo XIX, surgieron las doctrinas del destino manifiesto con el propósito de dominar las Américas y el mundo, y la idea de la fruta madura para la gravitación inevitable de Cuba hacia la Unión Norteamericana, que diseñaba el nacimiento y desarrollo de un pensamiento propio y emancipador. Después, mediante guerras, conquistas e intervenciones, esta fuerza expansionista y hegemónica despojó de territorios a nuestra América y se extendió hasta el río Bravo. Luego de largas luchas que se frustraron, José Martí organizó la guerra necesaria, la llamada Guerra de Martí de 1895, la Gran Guerra, como fue llamada también, empezó en 1868, y creó el Partido Revolucionario Cubano para conducirla y fundar una república con todos y para el bien de todos que se propuso alcanzar la dignidad plena del hombre. Al definir con certeza y anticipación los rasgos de su época, Martí se consagra el deber de impedir a tiempo con la independencia de Cuba que se extiendan por la santilla a los Estados Unidos y caigan con esa fuerza más sobre nuestras fuerzas, nuestras tierras de América, fueron sus palabras textuales. Nuestra América es para él la del criollo, del indio, la del negro y del mulato, la América mestiza y trabajadora que tenía que hacer causa común con los oprimidos y saqueados. Ahora, más allá de la geografía, este es un ideal que comienza a hacerse realidad. El 11 de abril de 1898, el entonces presidente de los Estados Unidos solicitó al Congreso autorización para intervenir militarmente en la guerra de independencia que por cerca de 30 años libraba a Cuba en esos momentos. Ya ganaba prácticamente al precio de ríos de sangre cubana. Y este, el Congreso americano, emitió su engañosa resolución conjunta que reconocía la independencia de la isla de hecho y de derecho. Entraron como aliados y se apoderaron del país como ocupantes. Se impuso como un apéndice a su constitución la enmienda a Plata por el nombre del senador que la propuso, que la despojó de su soberanía, autorizaba al poderoso vecino a intervenir en los asuntos internos y dio origen a la base naval de Guantánamo, la cual todavía usurpa parte de nuestro territorio. En ese periodo se incrementó la invasión del capital norteño. Posteriormente, hubo dos intervenciones militares y el apoyo a crueles dictaduras. Cuando los cubanos, al comienzo del siglo XX, hicieron su constitución, su proyecto de constitución y se la presentaron al gobernador, autonombrado por su país, un general norteamericano. Este les contestó que ahí faltaba algo y al preguntar a los cubanos constituyentistas, les respondieron que es esta enmienda que presenta el senador Plata que da derecho a intervenir en Cuba cada vez que se ha considerado por los Estados Unidos. Hicieron uso de ese derecho. Por supuesto, los cubanos lo rechazaron y la respuesta fue muy bien, nos quedaremos aquí. Eso se mantuvo hasta 1934. Hubo dos intervenciones militares, además, y el apoyo a crueles dictaduras en ese periodo mencionado. predominó hacia América Latina la política de las cañoneras y luego del buen vecino. Sucesivas intervenciones derrocaron gobiernos democráticos e instalaron terribles dictaduras en 20 países, 12 de ellas en forma simultánea. ¿Quién de nosotros nos recuerda esa etapa bastante reciente de dictaduras por todas partes, fundamentalmente en Sudamérica, que asesinaron a cientos de miles de personas y el ejemplo del presidente Salvador Allende nos llegó un ejemplo imparecedero. Hace exactamente 13 años se produjo el golpe de Estado contra el entrañable presidente Hugo Chávez Fría que el pueblo derrotó. Después vino casi inmediatamente el costoso golpe petrolero. El primero de enero de 1959, 60 años después de la entrada de los soldados norteamericanos en La Habana triunfó la revolución cubana y el ejército rebelde comandado por el comandante Fidel Castro Ruz llegó a la capital el mismo día, exactamente 60 años después. Esas son de esas incomprensibles ironías de la historia. El 6 de abril de 1960 apenas un año después del triunfo el subsecretario de Estado Lester Mallory escribió en un perverso memorando y no encuentro otro calificativo que darle. Cito algunos párrafos. Este memorándum fue desclasificado por el gobierno americano decenas de años después. Cito La mayoría de los cubanos apoya a Castro. No hay una oposición política efectiva. El único medio previsible para restarle apoyo interno es a través del desencanto y el desaliento basados en la insatisfacción y las penurias económicas. En otra parte añadía debilitar la vida económica. En otra parte y privar a Cuba de dinero y suministro con el fin de reducir los salarios nominales y reales. Provocar hambre, desesperación y el derrocamiento del gobierno. Fin de la cita aunque el documento es mucho mayor. Es suficiente lo que he citado. Si es cierto hemos soportado grandes penurias. El 77% de la población cubana nació bajo los rigores que impone el bloqueo más terrible de lo que se imaginan incluso muchos cubanos. Pero nuestras convicciones patrióticas prevalecieron. La agresión aumentó la resistencia y aceleró el proceso revolucionario. Eso sucede cuando se hostigan al proceso revolucionario natural de los pueblos. La hostigación trae más revolución. La historia lo demuestra y no sólo en el caso de nuestro continente o de Cuba. Es decir que no voy a exponerles aquí para no extender mucho mis palabras. El bloqueo no empezó cuando lo firmó el presidente Kennedy en 1962 que después de una breve referencia él con una iniciativa positiva de ponerse en contacto con el jefe de nuestra revolución para empezar lo que ahora estamos empezando el presidente Obama y yo. Casi simultáneamente llegó la noticia de su asesinato cuando se recibió un mensaje de él. Es decir que la agresión aumentó acuérdense años 65 la agresión de Playa Girón una invasión mercenaria padrinada y organizada por los Estados Unidos. Seis años de guerra contra grupos armados que en dos ocasiones abarcaron todo el país. No teníamos ni un radar y aviación clandestina no se sabe de dónde salió arrojando armamento en paracaídas. Ni fines de vida nos costó ese proceso. El costo económico no llegamos ni a lograrlo, llevarlo con exactitud. Fue enero de 1965 cuando concluyó y lo comenzaron a apoyar a fines de 1959 unos 10 11 meses después del triunfo a la revolución cuando no habíamos declarado todavía el socialismo que se declaró en 1961 en el entierro del bombardeo de los bombardeos a los aeropuertos el día antes de la invasión. Al otro día nuestro pueblo nuestro pequeño ejército en aquel momento y todo nuestro pueblo fuimos a combatir esa expedición que se cumplió la orden del jefe de la revolución de destruirla antes de las 72 horas porque si llegan a consolidarse ahí en el lugar del desembarco que estaba protegido por la más grande ciénaga del caribe del caribe isleño hubieran trasladado un gobierno ya constituido con primer ministro y nombramiento de los demás ministros que estaba en una base militar norteamericana en la florida si llegan a consolidar la posición que ocuparon inicialmente trasladar ese gobierno placerón era fácil inmediatamente la OEA que ya nos había sancionado por proclamar ideas ajenas al continente etcétera le hubiera dado su reconocimiento el gobierno constituido en Cuba basificado en un pedacito de tierra hubiera pedido ayuda a la OEA y la ayuda estaba sobre barcos de guerra americano a tres millas de la costa que era el límite entonces que existía de las aguas territoriales como ustedes conocen ahora son doce y la revolución se siguió fortaleciendo radicalizándose lo otro era renunciar que hubiera pasado que hubiera pasado en Cuba cuántos cientos de miles de cubanos hubieran muerto porque ya teníamos cientos de miles de armamento ligero habíamos recibido los primeros tanques que no sabíamos ni manejar bien la artillería sabíamos tirar cañonazos pero no sabíamos dónde iban a dar lo que unos milicianos aprendían por la mañana tenían que enseñárselo a los otros por la tarde pero hubo mucho valor había que ir por un solo itinerario porque era una ciénaga donde las tropas no se podían desplegar ni transitar los tranques o vehículos pesados tuvimos más bajas que ellos que los atacantes por eso se cumplió la orden de Fidel liquidarlos antes de las 72 horas y esa misma flota americana fue la que la acompañó a esa expedición desde Centroamérica y estaba ahí desde la costa se veían a sólo tres millas algunos de sus barcos cuánto costó a Guatemala la invasión famosa en 1954 que recuerdo bien porque estaba preso en el presidio de Hilda de la Juventud o de Pino llamaba entonces por el ataque al cuartel Moncada un año antes cuántos cientos de miles de indios mayas aborígenes y otros ciudadanos guatemaltecos perecieron en todo un largo proceso que durará años recuperarlo ese fue el comienzo les decía que el 77% de la población cubana nació después del bloqueo párrafo que ya leí cuando ya habíamos proclamado el socialismo y el pueblo había combatido en Pellagirón para defenderlo el presidente Kennedy del que ya hice referencia hace un instante fue asesinado precisamente en el que en el mismo momento el mismo día en que el líder de la revolución cubana Fidel Castro recibió un mensaje suyo de John Kennedy buscando iniciar el diálogo después de la alianza para el progreso y de haber pagado varias veces la deuda externa sin evitar que ésta se siga multiplicando se nos impuso un neoliberalismo salvaje y globalizador como expresión del imperialismo en esta época que dejó una década perdida en la región la propuesta la propuesta entonces de una asociación hemisférica madura resultó el intento de imponernos el área de libre comercio de las américa alca asociado al surgimiento de estas cumbres que hubiera destruido la economía la soberanía el destino común de nuestras naciones si no se le hubiera hecho naufragar en el 2005 en Mar del Plata bajo el liderazgo de los presidentes Chávez Kirchner y Lula un año antes Chávez y Fidel habían hecho nacer la alternativa bolivariana hoy alianza bolivariana para los pueblos de nuestra América Excelencias hemos expresado y le reitero ahora al presidente Barack Obama nuestra disposición al diálogo respetuoso y a la convivencia civilizada entre ambos estados dentro de nuestras profundas diferencias aprecio como un paso positivo su reciente declaración de que decidirá rápidamente sobre la presencia de Cuba en una lista de países patrocinadores del terrorismo en la que nunca debió estar impuesto bajo el gobierno del presidente Reagan país torrarista nosotros si hemos hecho algunos actos de solidaridad con otro pueblo que puede considerarse terrorista cuando estamos acorralados arrinconados y hostigados hasta el infinito solo había una alternativa rendirse o luchar ustedes saben cual fue la que escogimos con el apoyo de nuestro pueblo quien puede pensarse que nosotros vamos a obligar a todo un pueblo a hacer el sacrificio que hizo el pueblo cubano para subsistir para ayudar a otro pueblo pero la dictadura de los castros los obligó igual que lo obligó a votar por el socialismo con el 97,5% de la población continúo aprecio con un paso positivo la reciente declaración del presidente Obama de que decidirá rápidamente sobre la presencia de Cuba en una lista de países patrocinadores del terrorismo y en la que nunca debió estar les decía porque cuando esto se nos impuso resulta que los terroristas es lo que poníamos los muertos no tengo en la mente el dato exacto solo de terrorismo dentro de Cuba en algunos casos de diplomáticos en otras partes del mundo cubano que fueron asesinados me aportan el dato ahora mis compañeros en ese estado tuvimos 3.478 muertos y 2.029 2.029 discapacitados de por vida otros muchos más heridos que fueron recuperados los terroristas eran los que ponían los muertos de donde venía el terror entonces quienes los provocaban algunos de los que incluso han estado por Panamá en estos días como el agente de la CIA Rodríguez que fue el que asesinó el Che y se llevó sus manos cortadas para probar por sus huellas digitales no sé en qué lugar que se trataba del cadáver del Che que después recuperamos por la gestión de un gobierno amigo en Bolivia pero bueno desde entonces somos terroristas realmente pido disculpas incluso al presidente Obama y a otros presentes en esta actividad por expresarme así yo al mismo le dije que a mí la pasión se me sale por los poros cuando de la revolución se trata le pido disculpas porque el presidente Obama no tiene ninguna responsabilidad con nada de esto de los ¿cuántos presidentes hemos tenido? 11, 12 10 ante él con los cuales todos tienen deuda con nosotros menos el presidente Obama después de decir tantas cosas duras de un sistema es justo que le pida disculpas porque yo soy de los que pienso y así se le he manifestado unos cuantos de jefes de estado y de gobierno que veo aquí reunidos en reuniones particulares que he tenido en mi país al recibirlo que según mi opinión el presidente Obama es un hombre honesto me he leído algo de su biografía en los dos libros que han aparecido no completo eso lo haré con más calma admiro su origen humilde y pienso que su forma de ser obedece a ese origen humilde de él y estas palabras las medité mucho para decirle incluso las tuve escritas las quité la volví a poner y la volví a quitar y al final las lejos y estoy insatisfecho hasta hoy el bloqueo económico hasta hoy el bloqueo económico comercial y financiero se aplica en toda su intensidad contra la isla provoca daños y carencias al pueblo y es el obstáculo esencial al desarrollo de nuestra economía constituye una violación del derecho internacional y su alcance extraterritorial afecta a los intereses de todos los estados no es casual el voto unánime casi unánime menos que Israel y los propios estados unidos en la ONU durante tantos años seguidos y mientras existe el bloqueo que no es responsabilidad del presidente y que por acuerdos y leyes posteriores se codificó con una ley en el congreso que el presidente no puede modificar hay que seguir luchando y apoyando al presidente Obama en sus intenciones de liquidar el bloqueo una cuestión es una cuestión es establecer relaciones diplomáticas y otra cuestión es el bloqueo por eso les pido a todos y la vida nos obliga además a seguir apoyando esa lucha contra el bloqueo excelencia excelencia hemos expresado públicamente al presidente Obama quien también nació bajo la política del bloqueo a Cuba y al ser electo le regó desde el presidente nuestro reconocimiento por su valiente decisión de involucrarse en un debate con el congreso de su país para ponerle fin este y otros elementos deberán ser resueltos en el proceso hacia la futura normalización de las relaciones bilaterales por nuestra parte continuaremos enfrascados en el proceso de actualización del modelo económico cubano con el objetivo de perfeccionar nuestro socialismo avanzar hacia el desarrollo y consolidar los logros de una revolución que se ha propuesto conquistar toda la justicia para nuestro pueblo lo que haremos está en un programa desde el año 2011 cuando el congreso del partido el año 2011 en el próximo congreso del año que viene lo ampliaremos más revisaremos lo que hemos hecho y lo mucho que nos falta todavía para cumplir el reto estimados colegas quiero advertirle que voy por la mitad si quieren corto o si les interesa continúo voy a acelerar un poco estimados colegas Venezuela no es ni puede ser una amenaza a la seguridad nacional de una superpotencia como los Estados Unidos es positivo que el presidente norteamericano lo haya reconocido debo reafirmar todo nuestro apoyo de manera resuelta y leal a la hermana república bolivariana de Venezuela al gobierno legítimo y a la unión cívico-militar que encabeza el presidente Nicolás Maduro al pueblo bolivariano y chavista que lucha por seguir su propio camino y enfrenta intentos desde desestabilización y sanciones unilaterales que reclamamos sean levantadas que la orden ejecutiva sea derogada aunque es difícil por la ley lo que sería apreciado por nuestra comunidad como una contribución al diálogo y al entendimiento hemisférico nosotros conocemos creo que puede ser de lo que estamos aquí reunidos uno de los pocos que mejor conozcamos el proceso de Venezuela no es porque estemos metidos allí ni estemos influyendo allí ni ellos nos cuenten todas las cosas a nosotros lo sabemos porque están pasando por el mismo camino por el que pasamos nosotros y están sufriendo las mismas agresiones que sufrimos nosotros o una parte de ellas mantendremos nuestro aliento mantendremos nuestro aliento los esfuerzos de la República Argentina para recuperar las Islas Malvinas las Georgias del Sur y las Sandwiches del Sur y continuaremos respaldando su legítima lucha en defensa de la soberanía financiera seguiremos apoyando las acciones de la República del Ecuador frente a las empresas transnacionales que provocan daños ecológicos a su territorio y pretenden imponerle condiciones abusivas deseo reconocer la contribución de Brasil y de la Presidenta Dilma Rousseff al fortalecimiento de la integración regional y al desarrollo de políticas sociales que trajeron avances y beneficios a amplios sectores populares las cuales dentro de la ofensiva contra diversos gobiernos de izquierda de la región se pretende revertir será invariable nuestro apoyo al pueblo latinoamericano y caribeño de Puerto Rico y su empeño para alcanzar la autodeterminación e independencia como ha dictaminado decenas de veces el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas también continuaremos nuestra contribución al proceso de paz de Colombia hasta su feliz conclusión debiéramos todos multiplicar la ayuda a Haití no sólo mediante asistencia humanitaria sino con recursos que le permitan su desarrollo y apoyar que los países del Caribe reciban un trato justo y diferenciado en sus relaciones económicas y reparaciones por los daños provocados por la esclavitud y el colonialismo vivimos bajo la amenaza de enormes arsenales nucleares que debieran eliminarse y del cambio climático que nos deja sin tiempo se incrementan las amenazas a la paz y proliferan los conflictos como expresó entonces el presidente Fidel Castro las causas fundamentales están en la pobreza y el subdesarrollo y en la desigual distribución de las riquezas y los conocimientos que imperen el mundo no puede olvidarse que el subdesarrollo y la pobreza actuales son consecuencias de la conquista la colonización la esclavización y el saqueo de la mayor parte de la tierra por las potencias coloniales el surgimiento del imperialismo y las guerras sangrientas por nuevos repartos del mundo la humanidad debe tomar conciencia de lo que hemos sido y de lo que no podemos seguir siendo hoy continuaba Fidel nuestra especie ha adquirido conocimientos valores valores éticos y recursos científicos suficientes para marchar hacia una etapa histórica de verdadera justicia y humanismo nada de lo que existe hoy en el orden económico y político sirve a los intereses de la humanidad no puede sostenerse hay que cambiarlo concluyó Fidel Cuba seguirá defendiendo las ideas por las que nuestro pueblo ha asumido los mayores sacrificios y riesgos y luchado junto a los pobres los enfermos sin atención médica los desempleados los niños y niñas abandonados a su suerte obligados a trabajar o a prostituirse los hambrientos los discriminados los oprimidos y los explotados que constituyen la inmensa mayoría de la población mundial la especulación financiera los privilegios de Bretton Woods y la remoción unilateral de la convertibilidad en oro del dólar son cada vez más eficientes requerimos un sistema financiero transparente y equitativo no puede aceptarse que menos de una decena de emporios principalmente norteamericanos cuatro o cinco de siete o ocho determinen lo que se lee ve o escuchen el planeta internet debe tener una gobernanza internacional democrática y participativa en especial en la generación de contenidos es inaceptable la militarización del ciberespacio y el empleo encubierto e ilegal de sistemas informáticos para agredir a otros estados no dejaremos que se nos deslumbre ni colonice otra vez sobre el internet que es un invento fabuloso de los mayores de los últimos años bien pudiéramos decir recordando el ejemplo de la fábula de las lenguas de esopo que internet sirve para lo mejor y es muy útil pero a su vez como las lenguas de esopo también sirven para lo peor señor presidente las relaciones hemisféricas en mi opinión han de cambiar profundamente en particular en los ámbitos políticos económicos y cultural para que basadas en el derecho internacional y en el ejercicio de la autodeterminación y la igualdad soberana se centren en el desarrollo de vínculos mutuamente provechosos y en la cooperación para servir a los intereses de todas nuestras naciones y a los objetivos que se proclaman la aprobación en enero del 2014 en la segunda cumbre de la CELAT en La Habana de la proclama de la América Latina y el Caribe como zona de paz constituye un trascendente aporte en ese propósito marcado por la unidad latinoamericana y caribeña en su diversidad lo demuestra el hecho de que avanzamos hacia procesos de integración genuinamente latinoamericanos y caribeños a través de la CELAC UNASUR CARICOM MERCOSUR ALBA TCP el SICA y la Asociación de Estados del Caribe que subrayan la creciente conciencia sobre la necesidad de unirnos para garantizar nuestro desarrollo dicha proclama nos compromete a que las diferentes las diferencias entre las naciones se resuelvan de forma pacífica por la vía del diálogo y la negociación u otras formas de solución y en plena consonancia con el derecho internacional vivir en paz cooperando unos con otros para enfrentar los retos y solucionar los problemas que en fin de cuentas nos afectan y afectarán a todos es hoy una necesidad imperiosa debe respetarse como reza la poloclama de la América Latina y el Caribe como zona de paz firmada por todos los jefes de Estado y de gobierno de nuestra América el derecho inalienable de todo Estado a elegir su sistema político económico social y cultural como condición esencial para asegurar la convivencia pacífica entre las naciones con ella nos comprometimos a cumplir nuestra obligación de no intervenir directa o indirectamente en los asuntos internos de cualquier otro Estado y observar los principios de soberanía nacional igualdad de derechos y la libre determinación de los pueblos y a respetar los principios y las normas del derecho internacional y los principios y propósitos de la Carta de las Naciones Unidas ese histórico documento insta a todos los Estados miembros de la comunidad internacional a respetar plenamente esta declaración y sus relaciones con los Estados miembros de la CELAC tenemos tenemos ahora la oportunidad para que todo lo que estamos aquí aprendamos como también expresa la proclama a practicar la tolerancia y convivir en paz como buenos vecinos existen discrepancias sustanciales sí pero también puntos en común en los que podemos cooperar para que sea posible vivir en este mundo lleno de amenazas a la paz y a la supervivencia humana que impide a nivel hemisférico como ya se han estado refiriendo algunos de los presidentes que me precedieron en el uso de la palabra que impide a nivel hemisférico cooperar para enfrentar el cambio climático porque no podemos los países de las dos Américas la del norte y la del sur luchar juntos contra el terrorismo el narcotráfico o el crimen organizado sin posiciones sesgadas políticamente ¿por qué no buscar de conjunto los recursos necesarios para dotar al hemisferio de escuelas hospitales aunque no sean lujosos un hospitalito modesto donde la gente muere porque no hay un médico necesario para dotar el hemisferio de escuelas hospitales proporcionar empleo avanzar en la erradicación de la pobreza no se podrá disminuir la inequidad en la distribución de la riqueza reducir la mortalidad infantil eliminar el hambre erradicar las enfermedades prevenibles acabar con el analfabetismo el pasado año establecimos cooperación hemisférica en el enfrentamiento y prevención del ébola y los países de las dos Américas trabajamos mancomunadamente lo que debe servirnos de acicate para empeños mayores Cuba país pequeño y desprovisto recursos naturales que se ha desenvuelto en un contexto sumamente hostil ha podido alcanzar la plena participación de sus ciudadanos en la vida política y social de la nación una cobertura de educación y salud universales de forma gratuita un sistema de seguridad social que garantiza que ningún cubano quede desamparado significativos progresos hacia la igualdad de oportunidades y en el enfrentamiento a toda forma de discriminación el pleno ejercicio de los derechos de la niñez y de la mujer el acceso al deporte y la cultura el derecho a la vida y a la seguridad ciudadana pese a carencias y dificultades seguimos la divisa de compartir lo que tenemos en la actualidad 65 mil cooperantes cubanos laboran en 89 países sobre todo en la esfera de medicina y educación se han graduado en nuestra isla 68 mil profesionales y técnicos de ellos 30 mil de la salud de 157 países si con muy escasos recursos Cuba ha podido que no podrá ser el hemisferio con la voluntad política de aunar esfuerzos para contribuir con los países más necesitados gracias a fidel y al heroico pueblo cubano hemos venido a esta cumbre a cumplir el mandato de Martí con la libertad conquistada con nuestras propias manos orgullosos de nuestra América para servirla y honrarla con la determinación y la capacidad de contribuir a que se la estime por sus méritos y se la respete por sus sacrificios como señaló Martí señor presidente perdón y a todos ustedes por el tiempo ocupado muchas gracias a todos aplausos gracias 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 Gracias.